¿Sabes algo, Galicia? Mira, me acabo de enviar una foto justita ahorita. ¿Quieres verlo conmigo? Ya. Aquí habrá celos. Estamos aquí reunidos para celebrar el matrimonio de dos parejas muy queridas por nosotros. Y aquí habrá doble sorpresa. Antonia y Xavi, ¿aceptan libre y voluntariamente contraer matrimonio? Sí, aceptamos. No te pierdas, al fondo del sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.